El día de hoy dio inicio el lanzamiento de la campaña de prevención y desintimilización hacia el peatón seguro. Esta campaña consiste en que los peatones tomen conciencia, sean responsables y crucen las vías peatonales. Tanto la zona segura, el paso de sobra, utilicen las pasarelas para evitar hechos de tránsito. A la hora de que un automovilista atropee a un peatón, hay distintas multas. Puede ser de 200 para arriba. El juez es el que determina la cantidad exactamente de la multa que le van a dar a la persona. Asimismo, el piloto es consignado, ya sea automovilista o motociclista, son consignados. Y ellos tienen que determinar su situación legal de a un juzgado respectivo. Bueno, la campaña inició el día de hoy, finaliza el 29 de enero. Y se está realizando los días lunes, miércoles y viernes durante estas cuatro semanas. En distintos puntos de la ciudad capital y en la vía de Minsko es donde se van a realizar este tipo de actividades. Y el mensaje es de que los peatones tienen que ser responsables. Los automovilistas igual, los automovilistas tienen que respetar el paso de sobra para evitar que los peatones pasen por otro lado y sean atropellados. Y el mensaje es de que los peatones pasen por otro lado y sean atropellados.